Contendientes, sean bienvenidos a este video por parte de mí, te recuerda desde la corrección tu épico like comenzando el video para la buena suerte y ahora no me enrollo más, pero déjame agradecerte bro, gracias. Ahora mi hermano tenemos información respecto a lo que está pasando, lo que acaba de llegar a muchas regiones y en Latam pues vamos a evaluar eso, recuerda que los próximos eventos llegan recién a partir de las próximas fechas, día 11, para reclamar pues las temáticas de unicornio. Pero vamos rápidamente al apartado de la tienda porque tengo que mostrarte esto, cambio de nombre a un precio reducido, no sé a cuántas cuentas le aparece esto, en mi caso pues va bien, pero mi hermano yo ya tengo pues más de 40 estos cambios de nombre, así que déjémoslo ahí, encima que no me cambie el nombre, para qué, pero te comparto la información. Ahora, volviendo al tema muy importante, gran parte de ustedes me preguntan a diario cuándo se va a actualizar, por qué no llegó el tema de la actualización a Free Fire Latam del Cubo Mágico, pero cuando estamos grabando este video tenemos información algo referente, en este caso digo eso porque sabemos que gran parte pues de nuestras cuentas ya cuenta con estos trajes antiguos entre comillas, no antiguos porque sean veteranos, sino antiguos porque Garena no le da la gana de actualizarlos en nuestra región como corresponde, meses tras meses, años tras años y seguimos con los mismos trajes en este apartado, pero cuántos de ustedes tienen obviamente esto en su inventario, en mi caso son 4 cubos mágicos que puedo reclamar y encima 8 cubos mágicos, un equivalente a 12 cubos mágicos que tengo acumulado desde hace rato, porque mi hermano pues los trajes que Garena implementa en cada evento grande, aniversarios, vuelve a traer lo mismo de lo mismo, es por eso que estoy haciendo este video, para que tengas una referencia y ellos puedan tomar una decisión, que en nuestra región también deberían traer trajes diferentes, ahora vamos a ver pues el molde que ellos tienen que seguir en nuestra región Free Fire Latam. Y ahora con lo que vas a ver a continuación te vas a quedar así tal cual este payasito, nos vamos rápidamente al apartado de la tienda, canjes bro, en este caso pues vamos a comenzar algo de suave, algo top, ok, tenemos aquí trajes que ya sabemos que fueron gratis en Latam, y también pues regresaron en Royales, en eventos, pero en esta región no solamente agregan trajes de la Royale Diamante, sino también pues de eventos adicionales, por ejemplo mi hermano implementaron pues nuevamente el traje azul ártico, increíble algo que la comunidad de Free Fire Latam pues sería bastante alegre si logra conseguir esto nuevamente gratis, porque Garena solamente pues esto agrega en eventos festivos, pero son raras ocasiones que regresa y lo hace. No entiendo por qué no existe la igualdad de regiones en Free Fire Latam, pues muy aparte que nos saquen muchos eventos con diamantes, torre de tokens, ruleta de tokens, eventos pues con una cantidad de diamantes que no corresponde, mi hermano no puede implementar al menos algo gratis para gran parte de la comunidad, en mi caso si me preguntas mister por qué hablas así bro, yo ya tengo los trajes, pero también quiero que la comunidad pues pueda disfrutar también cosas bastante top y gratis, en su momento fue algo especial pero ya estamos 2023, así que Garena ya debería estar arrancando con trajes bastante facheros, de forma gratis y no solamente hablo de este, sino también pues tenemos diversas opciones como puedes ver en pantalla, muy aparte del relleno eso nunca falta, pero aquí se actualizan en cada ocasión, no esperan tener un evento festivo para agregar algo diferente. Pero vamos a evaluar también la tienda del cubo mágico de la región de Taiwán, pero tenemos aquí cambios, ok, Garena proponiendo el ingreso de armas en el apartado del cubo mágico y eso está bien. Obviamente si ya me eliminaste el arma royal pues agrégalo en este apartado, nos va a servir para intercambio para las personas que tenemos muchos fragmentos, cubos mágicos, y si en caso ellos no tienen cubos mágicos o fragmentos, dales obviamente eventos para reclamar un cubo mágico al menos gratis en nuestra región, no esperar un evento navideño, no esperar pues un evento de aniversario para poder reclamar algo diferente, en este caso agregaron varias armas por cierto, pero también trajes como puedes ver en pantalla, prácticamente es lo mismo de lo que ya conocemos en Free Fire Latam, lo que siempre Garena pues agrega en cada aniversario de nuestra región, ahí está, es lo mismo, no hay cambios, pero en esa región pues tienen una nueva opción, al menos agregaron armas y ya está, pero prácticamente son los mismos trajes que llegan, lo clásico en cada evento, en cada aniversario para Free Fire Latam, algo que la verdad es lamentable, las cosas como son mi hermano aquí estamos para hablar con la verdad siempre, es por eso que tienes que dejar tu like, obviamente siempre real, nunca fake, no ahí está, en mi caso pues solamente compré este traje, ¿por qué? porque obviamente es diferente, es algo que no he visto en Free Fire Latam, y es un traje muy interesante, uniforme de panda rojo se llama, es más, voy a equiparlo para que tengas una referencia, aquí están las partes, la verdad es un traje bastante aceptable, para diversas combinaciones y encima gratis, mi hermano yo sé que algo así te puede hacer feliz en el juego, pues vale la pena gastar los fragmentos, los cubos mágicos, Garena por favor, ponte las pilas en Free Fire Latam, vamos a evaluar la región de Indonesia, la favorita de todo Free Fire a mi punto de vista, porque en esta región bro, muchos eventos gratis y oh sorpresa, arrancamos con algo básico, trajes incluyendo también skin de armas, como puedes ver en pantalla, esto es real bro, no es fake, ahí estarán referencias, para que tengas, ok, me sirve, y también tenemos trajes, que realmente no valen la pena, pero otros como estos, que sí bro, que son trajes antiguos, que fueron gratis, también de royales de oro anteriores, y también proponen skins de armas, como puedes ver en pantalla, ok, me sirve, intercalando pues, la información de trajes y armas, skins de carros, también, ok, clásico, pero también esto, algo que Garena removió en nuestra región, que eliminó prácticamente para agregarlo, en eventos con diamantes, aquí mi hermano no se tocan, si ya fueron gratis en su momento, no lo venden, porque fue gratis, desde el inicio, como puedes ver en pantalla, estoy hablando también, del Joker increíble bro, vamos a ver la referencia, esto hasta ahora, no regresa en Free Fire Latam, gran parte de los jugadores, pues también les agrada, les gustaría, yo sé, a ustedes, que Garena agregue estos trajes, pues me gustaría leerlos, en los comentarios, y también el pan de enojado, mi hermano, hace rato que no veo esto, en Free Fire Latam, pues ni modo bro, en esta región, la favorita, increíble, también estás aquí, azul ártico, como si nada, es más, en la región de Indonesia, a ellos no les importa, ya esos trajes, porque gran parte de ellos, ya los tiene, pero vaya, si esto llega a Latam, si esta misma tienda, llega a Latam, sería el boom, en Free Fire, no obviamente, tenemos aspectos, de forma gratis, regresan también trajes, y este traje, en su momento, que salió, cuánto lleva, como dos años, y en Latam, hasta ahora no llega, porque, de repente, para ellos les parece, un traje fachero, por el short, por los, que te digo, estos zapatitos, pero Latam, debería, sí o sí, traer algo, como esta tienda, bastante aceptable, de la región, de Indonesia, y por último, las nuevas opciones, que Garena está proponiendo, para gran parte, de las regiones, vamos a ver, en este caso, Garena, agregando trajes básicos, de incubadoras, increíble, en muchas regiones, está llegando, trajes de incubadoras, pero en Latam, es la única región, que simplemente, te dicen, ¿sabes qué? no aplica, pues, ¿por qué Garena? aquí este video, es más que todo, para que tengas conocimiento, de lo que está pasando, con los trajes, y te pregunto, ¿crees que Garena, realmente, en algún momento, puede implementarnos, trajes de incubadoras, en Free Fire Latam? me gustaría saber, en la caja de comentarios, qué piensan ustedes, respecto, a esta información, o simplemente, de plano, dices, eso nunca va a pasar, en Free Fire Latam, mi hermano, vean esto, traje, de graffiti, regresa, pero por medio, intercambio, de fragmentos, de cubo mágico, y encima, bro, pues, algo bastante, fachero, para diversas combinaciones, pero me llama la atención, no solamente es eso, al deslizar, tenemos el regreso, del paquete, bro, de la inquadra galaxia, que me gustó, en su momento, solamente conseguí, el traje azul, que siempre utilizo, en mis videos, ahí está la referencia, es un traje, muy bonito, todo es raro, pero a la vez bonito, se entiende, no, ahí está, género femenino, bueno, traje de mujer, traje de hombre, el pantaloncito, de estos trajes, pues, me sirve, siempre me han usado también, pero tienes la referencia, son trajes básicos, de incubadoras, que regresaron a Free Fire, pero no en Latam, ahora, si me preguntas, mister, ¿cuándo va a llegar, la actualización del cubo mágico? Pues mi hermano, lo clásico, en diciembre, se espera una próxima, versión actualizada, de la tienda, del cubo mágico, y solamente queda esperar, pero realmente, no sabemos qué trajes van a llegar, si es lo de siempre, o de repente, va a tomar la decisión, de agregar, nuevos trajes, ya que están viendo los videos, evaluando, los que quiere la comunidad, así que tienes que dejar tu like, comentar, ¿te gustaría esto? ¿o simplemente es un de Gemoli? Pues, bro, esto fue gratis, intercambio de pergaminos, intercambio de piedras evolutivas, así que Garena, debería traernos, también obviamente, esta nueva opción, integrada al juego, intercambio de cubo mágico, por trajes de incubadoras, me sirve, y entonces, no olvides dejar tu like, compartir, reactivar las notificaciones, muy importante, y nos vemos, en un próximo video, que tengas, un excelente día, chau, chau.